¿Qué onda chicos? Primera partida de este gameplay. Wow, ya tenemos ahí un cofrecillo. Es The Swast Out of Heaven, el alojamiento sangriento, Laurie Struth y no sé quién sea el asesino. Vamos, vamos. Cuidado que no he escuchado tampoco quién... No, ahí era una misión y entonces es Myers. Ya tenía un tiempo que no jugaba contra él, contra ese compi. Vamos a... me voy a... ya le dio a alguien. Así que tenemos tiempo suficiente para arreglar esto. No sé ni siquiera por dónde le dio, pero vamos a hacer esto. Ahora estoy grabando con el action y están viendo el croma del action. Coméntenme qué tal les parece. A mí me parece todavía un poco malo. La verdad no tiene la calidad que el OBS, pero por alguna razón el OBS me ha estado bajando muchísimo. ¿Viene por ahí? Me ha estado bajando muchísimo los FPS de los juegos. Entonces decidí cambiarlo. Y como en esta versión del Mirilis ya tiene el croma, pues qué mejor, ¿no? Me ahorra tiempo de edición. Mucho tiempo de edición. Bueno, lo metió. Supongo que lo lleva al sótano o algo así. Y ahorita vamos a ver si podemos ayudar. Ya tenemos un generador. Sí, lo metió al sótano. Qué mala suerte ese compi. A ver si no es campero. Lo malo es que está en nivel todavía... Creo que dos. Me distraje un poco. Si estuviera en nivel uno, sería perfecto. Y esta viene corriendo. Por si sale Myers de ahí, nos vea directamente a nosotros, ¿verdad? Bueno, me dio puntos por reunirse conmigo. Y ahora vamos a tratar de entrar. Está de ese lado. Pero no lo veo. No sé si esté afuera. Sí, ahí va. Igual y la vio a ella. No, viene por acá. Sí, la vio. Está en nivel dos. No la tumbó todavía. Pero creo que eso es suficiente para que yo entre. Déjenme ver, déjenme ver. No viene todavía. Así que... Vamos a sacarte de ahí. Aparte, ahorita todavía me latiré el corazón si viene hacia acá. Vámonos porque nos está... Nos está acechando y eso no es nada bueno. Nunca es bueno. La dejó tirada, así que supongo que va a regresar con ella. Ahí es cuando tendríamos que ver el equipo que tenemos. Porque ya hice todo lo que yo podía hacer. Voy a tener que regresar eso. ¿Qué? ¿Se llevó a otro? ¿Pero a qué hora? ¿Cómo lo hizo? No puede ser la otra ya murió. ¿Y el que se llevó está forcejeando o se está dejando matar o algo así? No tienen sentido sus vidas. ¿Por qué juegan si solo van a suicidarse cuando los agarren? Este motor está muy cerca, pero ya viene para acá el compi. Eso era toda una trampa, ¿eh? Ay, ¿no me vio? ¿O sí? ¡Ah! Hijo de su mamá. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Una tabla, una tabla. Una tabla, por Dios. Una tabla. No, subió. Otra tabla. Santo Cristo. Mi reino por una tabla. Ya está aquí, ya está aquí. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Vámonos, compa. Vámonos, vámonos. ¡Ay, no! Idiota, me volví loco ahí. Esa tabla no tenía que haber caído. Vámonos, 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 vámonos. Porque nos va a tirar muy cerca del sótano. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está mi compi? Hasta allá, hasta el otro lado. Hijo de tu mamá. Ni siquiera vino ya por mí, va por él. Me va a dejar aquí tirado. Voy a hacer recover, a ver si podemos lograr algo. No, 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 ya viene por mí. Ya viene por mí. Vale. No voy a usar la habilidad ahorita. Voy a dejar que aguante un poquito. A ver si me cuelga un poco más cerca de mi compi. Todavía sería la primera vez que me cuelga, así que no hay problema. Y a ver si me viene a salvar. Necesito que me salves. Yo haría lo mismo por ti. Y ese Myers no es muy campero, que digamos. Un poco, pero no tanto. Está por ese lado, eh. Está muy cerca de ti, a ver si no te ve. Con que vengas a ayudarme un poquito, nos afemos. Y huyamos. Está cerca todavía. Ven, ven. Yo sé que puedes, que tú quieres ayudarme. Y ya estás muy cerca, ya estás aquí prácticamente. Hazlo, me voy a morir. Me voy a morir. Hazlo. Bien, bien, ya viene. Bien. Mira, ¿sabes qué? A ver si no llega. No, 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 no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Fuck me. Están por aquí. Lo vi según la habilidad por acá, ¿no? Ya no debe ni tener idea de que yo sigo aquí. Porque ¿quién se queda tanto tiempo, no? Y ya le dio. Creo que es hora de irnos. Ya ni siquiera recuerdo que había en el cofre. Vámonos, vámonos. A buscar la trampilla. Al otro lado del mapa. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que hacer la táctica. Sí, es un poco malvada esta táctica, pero... Solo así podré sobrevivir. Y es... Irme a buscar la trampilla. Esa amiguita me salvó. Me duele el Cora. Creo que voy a tener que regresar. Está por ahí. Nos vamos por acá. Para cubrirnos un poquito. Solo un poquito que casi nada me cubrió eso. Por aquí vamos a buscar. A ver, trampilla. Trampilla. Está ahí. Está ahí parado buscando. ¿Y ya me vio? Creo que sí. No, no era él. Esa cosa es... Creo que un... Un generador ahí. Bien, creo que no hay nada. Si es helado, ya murió. Todavía podemos encontrar la trampilla y salvarnos. Lo sé, la mayoría de ustedes odia este tipo de técnicas, pero... Cuando estás lastimado, ya no tienes botiquín. No sacaste nada del... Del cofre. Es Myers. Te tumba de un solo golpe. Nada más quedan dos. Las cosas no se ven bien. Y si te arriesgas, pues se mueren. De hacer un escape epicness... Que se vea un poco marica. A perder la partida. Creo que ya sabemos que escogerían todos, ¿no? Van a decir... ¡Wow! ¿Cómo escapó? Le voy a decir... ¡No! ¡No lo sé! Solamente... Corrí como marica y escapé. Y no veo la trampilla por ningún lado. No lo veo a él tampoco aquí que había. Bueno, puede ser. Puede darme un poquito de vida. Dependiendo que pase con este compi. La habilidad está ahí al centro. Ya lo vi hasta allá. Hasta el otro lado. Me está buscando. Me está buscando el compi. Puede que por aquí ya no me ve. Vamos a levantarnos un poquito. Y a ir más rápido. Que pierdo tiempo yendo... Agachado. Vale, 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 vale. Está ahí adelante otra vez. Sí. Creo que ya me vio. No, me está buscando todavía. Trampilla. Trampilla. Puede ser que esté donde él está, la trampilla. Tendría sentido. ¿Vienes para acá? No. Creo que sí está ahí, ¿eh? Porque no quiere dejar ese punto. No, 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 casi salgo. Pero creo que está volteando hacia acá. No, hacia allá. Puedo pasar de árbol en árbol. Agachadito. Uy, ahora sí está volteando para acá. Se volteó. Pasamos de árbol en árbol. Ya no nos vio. Espero que no me escuche. Así que me voy a ir un poquito más lejos. Todavía escucharía por aquí el... La trampilla si está cerca. Si está por aquí del otro lado de esta pared. Ahí está. Y creo que sí está ahí. Porque no deja ese punto. ¿Me vio? ¿Me habrá visto? No, ahí está. No, no me ve. Se me hace que sí está ahí. Creo que ya puedo estar seguro de que está ahí la trampilla. Si estoy seguro de que está ahí, podría llegar corriendo. Y aunque me pegue, todavía tengo la habilidad. Pero ¿de qué lado subo a esta cosa? Por allá, ¿verdad? Creo que sí está ahí. Por eso la cuida tanto. La subida tiene que estar entonces de ese lado. A ver si le puedo dar la vuelta por acá. Creo que me escuchó o algo así. Por eso se bajó. Pero si yo fuera él, tampoco dejaría de campear ese lugar. Sí, sí está ahí. A ver, esto es lo más arriesgado de este gameplay. Cuidado que me puede ver. No sé si ya me vio. No. No. Casi estoy seguro de que está ahí. A ver, ¿de aquí hacia dónde? Así estos arbolitos. Está volteando hacia acá. Igual alguien me escucha. Bien, no me ve. Me vio. Me vio. Me está acosando. Ya me vio. Ya me vio. Ahora sí. La subida está de ese lado, ¿verdad? Así que ya no importa nada. No tenía sentido ya tu ida. Ya estábamos. Ya sabía dónde estaba la trampilla. Así que ya. Tenía que escapar. No había de otra. Qué mal rango soy. Como superviviente. Objeto perdido. Ah, se me acabó. Ja, ja. Que mal rango. Engajá. ¡Guys! 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 ¡Guy! ¡Guys! ¡Guys! Gracias por ver el video.